en ocasiones seguramente has querido actualizar tu máquina y no sabes cómo hacerlo yo aquí en este vídeo te voy a enseñar cómo actualizar tu memoria ram y tu disco duro si es que tú eres principiante y no sabes qué hacer aquí en este vídeo te voy a explicar cómo aquí no vas a abrir tu máquina vas a solamente descargar un programa el cual te va a hacer todo el trabajo y o sea va a facilitar ese trabajo de abrir tu máquina entonces te invita que de que es aquí en este vídeo ok no te olvides que puedes dejar debajo de este vídeo tus comentarios y tus sugerencias con todo el respeto que se merece uno como persona entonces sin más preámbulo empecemos con este vídeo tutorial debajo de este vídeo te estoy dejando el link para que tú puedas descargar el programa ok entonces aquí lo que tú ves es el vídeo que estás viendo ahorita entonces debajo de este aquí está esto aquí le vas a dar clic y es bien sencillo para hacer esto tú le vas a dar clic aquí y te va a llevar a la página oficial de crucial entonces lo que tú vas a hacer es solamente darle aquí clic ok y luego le das acá iniciar su escaneo gratuito le das clic aquí se baja esto le das clic ahí si te sale una pregunta del sí y no le das sí y automáticamente te va a escanear todo no ahí está mira sabes y te está escaneando ok solamente tiene que esperar nada y ahí te va a arrojar la información más que todo te va a dar arrojar la información del disco duro y la memoria raro hasta donde puede llegar ok aquí está mira está escaneando acá tengo una placa de 400 m pro ok y aquí está pues no mira me está calificando a la puntuación está muy bajo me dice entonces ahora acá me dice cuando mira tengo 128 gb de ram y esa es la capacidad total de la placa ok y luego en el lado de hecho tenemos el disco duro ok y ahí está estos son los modelos sí ya entonces me dice acá que tengo tres módulos disponibles acá tengo solamente un disco ya está por lo que conectado un disco pues no y aquí abajo nos aparece lo que tenemos actualmente no en este lado no tengo un banco de 32 gb ok y abajo está para poder agregar no igual aquí arriba también ahí aparece lo que tenemos instalado no allí ok y podemos actualizarlo con lo que está en la parte de abajo no ok ahí está sencillo agarrar muy sencillo entonces esto te ayuda a saber cuánto de placa soporta o cuánta de memoria de ram o capacidad de disco duro no soporta tu placa eso sin necesidad de abrirlo entonces si tú quieres actualizarlo le das clic ahí y ahí aparece no mira ahí está tienes tres módulos disponibles para poder actualizar ok acá tienes para también cambiar de disco y la lectura es diferente también o no ahí está mira es listo sin abrir sin necesidad de destapar tu máquina sin estar consultando a técnicos solamente todo aquí disponible solamente un solo canal en un solo link ok muchachos espero que les sirva este vídeo no se olviden dejar sus comentarios qué les pareció y si tienen alguna duda o sugerencia escríbanme aquí debajo de este vídeo que yo con gusto les voy a responder nos vemos espero que les haya gustado este vídeo déjenme su like suscríbanse y activen la campana de notificaciones ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta quien te habla es el profesor hugo y recuerda que el conocimiento se comparte